¡Es lunes! ¡Es lunes! ¡Maravilloso con toda la energía, vida y estilo! Aquí estamos, continuamos con más, por supuesto. La mañana está deliciosa, está nublada y ya se espera que durante toda esta semana no vamos a subir de los 23 grados. Entonces, imagínense nada más, ya se antoja andar así, pues, ligrito a gusto, con un chalequito que le voy a regalar a mi productor que está arriba, que siempre le ha gustado este, es como un gallito. Ahorita te lo voy a ir a dar. Es que está rico. Está suavecito. Está pachoncito, está abrazable. Está abrazable. ¿Apa' que lo doblas así? Y no le pasa nada, y no le pasa nada. Oye, para que vea que es desde el año pasado, ¿eh? Te lo creas que es nuevo, ¿eh? Es desde el año pasado. Oiga, déjeme le cuento que es lunes y es lunes de teatro. Así es. Hoy comenzamos con todo y la señorita Estreviño llegando casi a los seis meses de temporada. Felices, emocionados, contentos. Jerry Garza, Caleb Gutiérrez, Gloria Matla y su servidor Pablo Morton en un conocido teatro de aquí de Monterrey, Padre Miri Pino Suárez. Es un complejo de teatro, ya los conoce usted. Donde, bueno, pues, ahí estamos todos los lunes a las 8.30 de la noche. O sea, hoy a las 8.30. Vaya a divertirse con esta historia de dos señoritas de Cerralbo, Nuevo León. De las de antes. Que son capaces de hacer cualquier cosa por encontrar el amor. A ver, a ver, a ver, a ver, Pablo, a ver. Estás invitando a la gente, pues, a ver, ya una vez lo estás invitando a Vientatún 2x1, una promoción acá. Toda la gente que vea, este, Vida y Estilo, diga en taquilla y tendrá una sorpresa. Ah, muy bien, muy bien. Eso, nomás dígalo ahí. Me gustó, me gustó. Por supuesto, me encanta la idea. Oiga, y hoy festejamos el día... Mundial de la alimentación. Platícanos un poquito, Alma. Yo sí quiero saber qué onda. Sí, mejor para contarles más. Nos sentamos. El Día Mundial de la Alimentación fue establecido en 1979. Ajá. A través de la faula, ONU dijo, oye, tenemos que preocuparnos y ocuparnos por la cuestión de la alimentación. Vamos a establecer ese día. Cada año le dan un motivo en especial, un objetivo en especial. Pero finalmente el objetivo es empezar a hacer conciencia de lo que consumimos. Aquí es importante saber que nosotros sí somos lo que comemos y a través de la boca entra la salud o la enfermedad. Entonces, realmente está comprobado que lo que pasa en nuestro cuerpo, más de la 70% de lo que sucede en nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad. Y mucho tiene que ver con la alimentación. Por eso se estableció este día, para hacer conciencia de que lo que nosotros comemos tiene que ser algo que nos ayude y nos cuide a nuestro cuerpo. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no nos va a dar las funciones que necesitamos. Tú le das alimento, se atarra, pues tu cuerpo va a... Aprender a conocernos. Aprender a conocernos nuestro organismo porque no todos los organismos son iguales. Y vaya, no soy un experto en el tema, ni mucho menos. Al contrario, yo siempre como de todo, pero he tenido la fortuna o la suerte gracias a Dios que cuando voy al médico siempre me dicen Rodrigo, estás de 15. ¿Cómo que estás de 15? Estás bien, te lo juro, no es broma. Yo me sorprendo porque como todo lo que se me antoja. Bueno, comes de todo pero seguramente hay una clave aquí. Tú puedes comer todo. Con medida. Siempre os digo. Es que la clave no es lo que comas sino la cantidad de lo que comes. No es la calidad de la cantidad. Tienes toda la razón. Tú puedes comerte un pedacito de pastel, un pedacito, no medio pastel. Tú puedes comer un día botanita, así tantita botanita, no toda la botana, no toda la bolsa. Tú puedes comer verduras, frutas, porque incluso las verduras y frutas en exceso puede causar problemas. El otro día vino un doctor especialista a hablar de la fibromialgia y él hablaba que el tomar agua en exceso, ¿Agua? Agua. ¿Qué tú dices? El agua nace en agua. Eso ya lo había escuchado. Hasta el agua en exceso nos causa problemas. Entonces, aquí ese es el objetivo del Día Mundial de la Alimentación. Hacer una conciencia de lo que estamos alimentándonos y saber que existen países que son muy pobres, que están en toda la desnutrición y que hay que ayudarlos. Hay países que tienen muchísimos recursos y entonces están en el otro lado, en los excesos, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Y saben que ya está Lili Belavides y en un ratito más nos va a ampliar este tema con cosas muy interesantes. Por eso en la mañana que yo venía para el canal hay un kinder cerca de mi casa y vi que los niños se iban disfrazados de frutas. Sí, sí, sí. Oye, cuando yo estaba en la facultad hacíamos dos de... No me disfrazé de frutas. Yo no de niña no, en la facultad, imagínate. Yo de niño y de tejocote me puso mi mamá. Oye, oye, nosotros un día de tejocote. Oye, nosotros un día al grupo nos tocó leguminosas y dijimos que pues lentejas, que vamos haciendo las lentejas, parecíamos todo. Menos lentejas. Nomás porque traíamos un lentejo que decía soy una sabrosa lenteja. Imagínate. ¿Y qué les podrías dar, qué consejos podrías dar en la mañana? ¿Un desayunito así rico? Mira, aquí la cuestión es todo con medida. Frutas, verduras, proteína y cereales. Eso. Y con eso tenemos. Vámonos rápidamente con nuestra... nos va a hablar un poquito más de este tema. Vamos a ver manualidades pero antes le voy a decir nuestras redes sociales que están ahí en pantalla que es Vida y Estilo 28 y es maravilloso porque ahí puede ver nuestra fanpage y puede ver cualquier cantidad de cosas interesantes, compartirlas, darle like y por supuesto disfrutar los programas y las secciones como esta que a continuación le vamos a presentar que son manualidades a cargo de nuestra querida amiga Vero de la Vida. Hola Benita, bienvenida Vero. Qué cosas tan hermosas, siempre veo todas sus cosas y me las quiero llevar todas a mi casa. No, pero ahorita me vas a ayudar. Andale, yo te ayudo, claro que sí. Bueno, la semana pasada comentábamos que vamos a complementar este cuadro que habíamos hecho aquí. Nos llevamos la técnica en pasos. ¿Sí se acuerdan de la técnica? Sí, claro, claro. ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo el nombre pero me acuerdo los pasos. No, el nombre no me acuerdo tampoco pero sí me acuerdo que con la cera y la... Le pintamos primero abajo. Yo sí recuerdo el nombre. La técnica de decapado. Se llama decapado, no decapitado. Mande, mande. Decapitado no. Mira qué padre, ahí está la pantalla. Sí, bueno. Voy a hacer esto para acá porque luego no me veo. A ver, da los pasos otra vez. Bueno, ah, bueno, ok, mira. Lo que hicimos aquí fue ponerle cerita, bueno, primero acá, ¿te acuerdas? Primero le pintaba. Lo pintamos, dos tonos, tomamos dos tonos, así es, aplicamos cera, después la quitamos con una navajita, así, pegamos con una navajita. Qué bonita. Para que se vea pinta. No, no estaba. Pero los vi, los vi desde mi casa, sí, claro. Ah, no, bueno. Siempre los veo. Puedes pintar las puertas de tu casa, sí, Rodrigo. Sí, sí, sí. Los muebles, todo. Mira, aquí traje otra muestra. Es esternoso. Son unas letras también así pintadas con la misma técnica y están muy, muy de moda. Bueno, entonces, ya que tenemos así la superficie, lo que vamos a requerir para la manualidad de hoy son los cromos que vienen siendo... Oye, estos papeles a mí me pueden encantar. Están maravillosos. Bueno, los tengo a la venta. Ándale, para qué. Tengo mucha, mucha cantidad de diseños, todos variados. ¿Se puede envolver un regalo también o no? Sí, también. Es que, ¿sabes qué? Parece que como si fuera un bordado. ¿Qué te parece? Y tú mientras me ayudas. A ver, yo te ayudo. Parece un papel tapiz, un papel tapiz. Exacto de las casas antiguas, así padrísimo. Miren qué bonito. Son puras florecitas. No, nada más de eso, lo vamos a pegar. Y está, y está gruesecito. Esta es pintura acrílica, lo que está utilizando Almita que me está ayudando. Alma está pintando, ahí la van a ver. Miren, para que vean que la señora Cendeja sabe pintar. Sí, es otra de las cosas que hago, pinto. Y trae muy bonitas uñas. Gracias. Saludos a quién, ¿cómo se llama la niña que te las pone? Adi. Adi. Un beso, Adi. Que está esperando bebé. Sí, está esperando bebé. Mira. Pero a mí me gusta pintar, después un día les voy a traer fotos de mis pinturas. Ahí le vas a dar un efecto de... Aquí le estamos aplicando nada más como para hacer un marco. Ok. Sí, con el papel. Aquí lo que hizo, pero en una forma caprichosa arrancó el papel. Así es. O sea, así, como quede. Mire, fíjese que no quedó así. Mira, así nada más. Exactamente sin tijerita, nada de eso. Nada de eso. Pero si vemos gente obsesiva, que le hemos... Si vemos gente medio obsesiva, ¿sí podemos hacerlo con tijerita? Le das un toque más casero, ¿no? Más padre. Se ve más bonito así. No, no, se ve más bonito así. Se ve más bonito así. Ajá, mira. Que le encaje muy bonito. Por ejemplo, es que como estamos dando el efecto vintage, entonces se debe de ver algo así como que viejo, ya desgastado. ¿Saben algo? A mí no sé por qué todas las manualidades a mí siempre me hacen muy bien, me desestresa. Me gusta, me gusta. Oigan, les digo algo. Que es lo que aprendí en la feria del libro la semana pasada, estábamos el miércoles, y compré un libro para colorear de adultos. Y me compré colores y entonces ahora en las noches me estoy poniendo a colorear y no sabes qué maravilla. Oye, no son mantras. Te relajas. Sí, mantras. Son mantras, claro, porque con el mantras está difícil porque son los pedacitos chiquititos. Y los colorcitos y todo, entonces, pero en realidad hacer cualquier tipo de actividad, por ejemplo, yo pinto, sí te relaja. Sí, sí, sí. Como una actividad diferente y a mí me encanta, la verdad. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es aplicar el pegamento para cromo. Ok. Huele rico el pegamento. Es pegamento así. Es un pegamento en gel. En gel, Alma. No hay nada más padre que pasar en tu casa a ver lo que ella dice y decir esto, yo lo hice, yo lo apliqué, no lo compré. Esto, vamos a retirarle todas las burbujitas de aire que puedan quedar y nos queda bien, bien, bien. Oye, y aparte, yo insisto siempre con esto, pero ya viene Navidad, qué bonito que usted realice algo así y que se lo regale a alguien que sea muy especial porque está hecho con tus propias manos y con tus propias ideas y a veces decimos qué le regalo, por ejemplo, qué le puedo regalar yo a Alma Zendeja si todo tiene, le hago un cuadro, le hago un cuadro. Pablo, ¿qué te puedo regalar? No sé qué regalarte. ¿Habes visto la cara que hizo Alma Zendeja? Te voy a hacer. Te voy a hacer. Bueno, unos aretes. Mira, unos aretes. Unos aretes. Oye, hoy te traigo unos aretes. De Beli atrevido. Yo me voy a ir al taller de Vero Benavides, le voy a regalar algo muy padre a Alma en esta Navidad. Ya salió, ya está. Y vamos a estar trabajando así proyectos también para decorar la casa, claro que sí. Esta cuchufleta ¿para qué sirve? Vamos a retirarle aquí los tallitos a las flores. Esta cuchufleta para retirarle los tallitos a las flores. Ah, para que alida yo estoy respondiendo. ¿Cómo? Estoy respondiendo. Escucha. ¿Cómo, Pablo? Pero, ¿para qué sirve esta cuchufleta? no, 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 que va a robar. Sí, es como tijera especial. Ay, mira. Mira, así sabe. Ya vieron. Miren, lo voy a hacer aquí. Ahí va. Mira. Está como un niño, ¿verdad? Con juguete nuevo. A ver, de una vez, Pablo, ten, mira. ¿Todos? Sí, pues sí. Ya que estás en eso, ¿ya que andas por ahí? Yo ya también he piqué mi letra. Que parece una letra A. ¿Son reales o son, este? Estas son artificiales. Sí, son reales. Y se ven bien lindas. Se ven muy lindas. De papel. Sí. Una pregunta, pero más o menos como cuánto me puedo yo gastar en un obsequio como eso, O en una manualidad como eso. A unos 200 pesos. Y fíjate, hecho por tu mano. Sí, pero te van a quedar los materiales. Te quedan, sí, o sea, sí. Vamos a pasar. O sea, puedes hacer otra vez. Oiga, y puede hacer negocio, que es muy importante. No, y déjate cuento, no voy a decir la tienda, pero hace dos días pasé ahí en una plaza muy conocida aquí en San Pedro. Y uno, como el que estás haciendo precisamente, te viene costando alrededor de 1,200 pesos. Sí, claro. De verdad. Y nada que ver hacerlo Porque tienen que pagar la luz y la renta ellos. Exactamente, del local. Sí, no, de veras, te lo encarecen, te lo encarecen. Pagas lujo. ¿Es una A o yo le veo cara de A? Es una V de vida y estilo. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No quise decir de vero. Mejor de vida y estilo. De vida y estilo. Mira, así nos vamos a ir todas estas. Mira, ya te corté todas estas. Mira qué hermoso. Aquí, sí. Más chiquita la florecita. Más chiquita la florecita. Exactamente. Muy bien. Berito, si alguien quiere saber o quiere asesorías para hacer un arreglito, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, en las redes sociales estoy como Verónica Benavides, Arte y Detalles. Estoy en Instagram también, luego subiendo promociones, Verónica BM12. Ok. Y bueno, también en el 88, 80, 85, 96. Oye, la gente pregunta, mi querida Vero Benavides, que si tú no les puedes ir a decorar sus pinitos de Navidad a sus casas. También, sí, sí, sí. ¿Y se puede? Y le digo a Alma que vamos a estar trayendo proyectos para decorar los pinos de Navidad en casita, con esperas. Ya basta de poner el Santa Claus en el escuza. Me la voy a llevar a decorar mi pinito y le vamos a poner cómo lo decoramos. Oiga, 88, 80, 85, 96. Yo quiero hacer un llamado muy importante. Tómame tantito, pollito, por favor. Este, voy dirigiendo cámaras y toda la cosa. No, una, señor del switcher, tómame tantito, quiero hacer un llamado muy especial. Señora hermosa, ya no ponga el Santa Claus en el escuza que se tapa los ojitos cuando se levanta la tapa. Ya no se usa. Le va a traer Vero lo que se usa para esta Navidad. Por favor. Sí. ¿A poco nunca han ido al baño y está el Santa Claus? Sí, 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 sí. O el que ponen así en toda la puerta. También. Sí, ya, ya. O las calcetas en el baño para que no te... Bueno, vamos, ya les dije, vamos a decorar mi pinito que está bastante grande, Vero, y lo vamos a traer grabado para que ustedes lo vean. Para que ustedes lo vean, claro que sí. Ya está, ya está. Está increíble. Increíble. ¿Qué cosa quedó? ¿Lo sellas con el sellador? No, no, no. ¿Así se queda? A ver, vamos a ver cómo quedó. Vamos ya, chicos, porque vamos a continuar con más y vámonos a la sala. Gracias, Verito, hermosa. Un placer estar con todos ustedes. Felicidades. Felicidades. Te voy a decir. Yo ya estoy cansada de esperar que tú cambies estoy alta Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma Crees que me tienes segura Crees que te amo con locura Qué bonito, ¿eh? Parece así como el Salón México. Oiga, Lili Benavides está con nosotros y vamos a ampliar el tema que platicaba Alma Zendejas hace un ratito sobre el Día Mundial de la Alimentación. Así es. Bienvenida, welcome. Lili, te tocó también andar disfrazada. Sí, claro. ¿De qué te disfrazaste? Sí, de zanahoria. Y andaba barriendo montanita. Andaba. Me aprovecharon para barrer el estacionamiento de la facultad, ¿verdad? Oiga, platícanos un poquito sobre esto. Bueno, bien, como decía, muy buenos días primero. Pero, como decía Alma en un principio del programa, este día es muy importante para todos los nutriólogos sobre todo, pero para todo el mundo porque no nada más consiste en vestirse de frutas y verduras, sino que este es el Día Mundial de la Alimentación. Y a nivel mundial se hace, digamos, como una junta, ¿sí? en la ONU en donde todos los países se ponen de acuerdo para tener estrategias para que en todo el mundo haya una mejor alimentación, combatir con los problemas de desnutrición, de desarrollo social, de la agricultura, inversiones y todo esto. Entonces, realmente es un día muy importante que desde mil, perdón, 1979 se celebra, se estableció a nivel mundial. Entonces, realmente es padre conmemorarlo y hablar de él y no consiste solamente en ay, bueno, pues la buena alimentación sino que realmente hay que poner atención en las estrategias a nivel mundial y pues bueno, no nada más pensar, como dice un eslogan, pensar globalmente pero actuar localmente, o sea, saber qué vamos a hacer en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país para que la alimentación sea de una mejor manera y combatir todos los problemas. en nuestra vida, en nuestra casa. Exactamente, actuar y empezar desde nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, más allá que una dieta, ¿no? Más allá que un régimen porque todo mundo siempre dice, ay, es que quiero una dieta para esto y para el otro, Es como que aprender a comer. Exactamente, es aprender a comer y llevar a cabo a nuestra casa, como bien decía Salma, varias estrategias, reglas o hábitos que podamos lograr en nuestra casa y que son bien sencillas. Exacto. Mira, ahí me pasa algo muy chistoso, yo no como grasa regularmente y cuando llegas a ir a una fiesta o un evento o algo y que, ay, ándale un taquito y la vez pasada andábamos Jerry García me hacía un show y la gente que nos contrató contrataron en chiladera tan mantecosas que estaban y donde mordimos la gordita que nos dieron pero mira, el paladar así ya no me mantiene. No, no, deja tú cómo te sientes porque tú me hago medio diarrea. Exactamente, exactamente. Porque no estoy acostumbrado a la grasa. Entonces, ahí está, mira. Hay que conocer nuestro cuerpo y les digo, más allá de una dieta, vamos a, les traigo una propuesta, ¿no? de tener 10 reglas o 10 tips o hábitos que podamos poner en nuestra casa pero esto sí, mucha atención. Hay que hacerlo diariamente. Primero, antes que nada, diariamente, sábados, domingos, días festivos, navidad, año nuevo, todos los días porque luego hacen las cosas de lunes a viernes y el sábado y domingo ya no y ahí es donde ya rompemos con este hábito, ¿ok? Entonces, el número uno, el agua, el agua natural, hay que mantener la hidratación, por ejemplo, en días como el día de hoy que ya empezó a refrescar, que el clima está bien a gusto, todo el mundo empieza a dejar de tomar agua y empieza a tomar café y empieza a tomar otra cosa y ya bajamos nuestro consumo de diario. O el quesito de manzanilla. El número dos, ¿cuál sería? El número dos, frutas y verduras, ¿ok? Todas las frutas y verduras que quieran consumir pero al menos dos tazas al día de frutas y dos tazas de verduras al día, ¿ok? En el momento que quieras, pero incluir los alimentos de origen vegetal y el tercero es disminuir el consumo de alimentos de origen animal, ¿ok? O sea, bájenle, sobre todo aquí en el norte somos muy consumidos. O sea, es la cantidad. La carne es mucha carne. A ver, carne asada, ¿cuántos programas por persona? Oye, un cuarto de kilo, es un chorro. Es bastante y deja tú a lo mejor ese día almorzaste huevo. O sea, con un kilo comemos 10. Sí, debería ser. Porque se reparte pero realmente no, agarras un bistec de casi medio kilo. Exactamente. Yo lo que me gusta es poquito de así cuando cuando usamos carne y últimamente me gusta hacer berenjenas, ándale los nopalitos, calabaza, calabaza con queso gratinado. Exacto, no significa no comer sino nada más y variarlo y disminuir los alimentos de origen animal. Así es, ahorramos. El cuarto, ¿cuál está el más barato? El cuarto, muy importante, muy importante, respetar los horarios de comida, respetar los horarios de comida. ¿Por qué? Porque luego hay días que no comemos o andan comiendo a las 5 de la tarde y luego cenando a las 12 de la noche o no desayunaron y luego, no, 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 hay que hacer al menos 3 comidas al día y respetar los horarios, tratar de todos los días desayunar, comer y cenar a la misma hora. ¿Ok? Eso es muy importante. Si el trabajo no te lo permite, bueno, procura de hacerlo. A veces por cuestiones de horarios no se puede pero lo más cercano. O bueno, no pasa nada, un día a la semana híjole, se te complicó, pero no hacer de esto una rutina porque luego llegan a la consulta y me dicen, no, es que yo no puedo comer porque trabajo. Lo que pasa es que tú estás hablando de que seas estricto contigo mismo. Exactamente, primero es nuestra salud y primero es nuestra comida antes de otra cosa. ¿Ok? El cuarto, quinto, perdóneme, el quinto, vamos a tratar de limitar el consumo de azúcar y sal refinada en nuestra dieta. ¿Ok? No hay quinto malos, muy buenos. Estos hay que tratar de evitar y evitar, el sexto, evitar todos los alimentos que sean procesados e industrializados, todos aquellos alimentos que sean químicos, que realmente ya ni son alimentos, son productos industrializados. Las verduras enlatadas, pues no nada. Exacto, o por ejemplo los sazonadores como los cuadritos. Oye, las congeladas tampoco? Las congeladas sí, pero por ejemplo los sazonadores que los cuadritos de pollo, el cuadrito de tomate, eso no es alimento, solamente es un producto industrializado. Ya me he engañado toda la vida. El séptimo, evitar el tabaco y el alcohol. Ay, no, ya me morí de aquí. No, Pablo, esto es para ti, pon atención por favor, Pablo. Ok, tabaco. Bueno, y si eliminamos nada más el tabaco. El tabaco es el más malo, lo único que te va a traer el tabaco es enfermedad, no te va a traer otra cosa más que enfermedad, ok, entonces vamos, y el alcohol es con mucha moderación y obviamente, primero hay que platicarlo con nuestro nutriólogo o nuestro médico. Acabo de escuchar, díganme ustedes que conocen de esto, yo no sé, que si te tomas un tequilita al día, un tequilita al día que es Mónica colesterol y que te intertene. No, 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 no lo hagas, no, hay muchas mejores maneras para acabar con el colesterol que el tequilita al día, ok. Mi papá se toma un tequilita al día y está muy bien, está muy fuerte. Pero ese no es consejo ni para nadie, te voy a decir una cosa, un tequilita al día, en Europa se consume vino tinto en lugar de refresco y el vino tinto es saludable, tiene antioxidantes, una copita, está bien, no, y es que, mira, el problema es este, hay que personalizarlo, ¿por qué? Porque este tipo de recomendaciones, sobre todo como las del alcohol diario y todo, sí, sí tiene muchos beneficios, pero luego la gente le da la mano y se agarra del pie, entonces aquí no, es mucho mejor que vayamos a platicarlo con nuestro nutriólogo o nuestro médico y ya les daremos la recomendación individual en el alcohol. Si puede o no, si no tiene problemas. Si puede o no, porque se nos va el tiempo. Exactamente, siguiente recomendación o hábito, cocinar, cocinar es bien importante cocinar, ¿por qué? Porque si cocinamos vamos a estar asegurando que nuestra comida sea de mejor calidad, con mayores nutrientes y más barata, dejen de comprar comida comprada todos los días, aparte de desgastar un dineral. Exactamente, cocinar. El siguiente, vamos a este ejercicio, el ejercicio es indispensable, exactamente, el ejercicio es lo más importante, aparte de la alimentación, es lo que nos va a completar el círculo de un estilo de vida perfecto y que nos va a ayudar a dirigir, por ejemplo, la quema de grasa o nuestra función cardiovascular. Y puede ser cualquier ejercicio. Evacuar bien también. También. Hay que evacuar tres veces al día. Estar activos, estar activos en el día. Ya nos vamos, Lili, ¿dónde te podemos localizar? Me pueden encontrar en mis redes sociales como consulta conmigo, ok, en mi Facebook, Lili Benavides Nutrición Integral y en el 4593-03-99. Me parece perfecto. Pablo, yo quiero agradecer a Camarino, que es el maquillaje que siempre nos ponen y nos ponen lindas y hermosas. Por supuesto, a Marisquivel, a Susi Sosa, que también siempre nos ponen muy hermosas. Guapísimas, y todo ahí está apareciendo. Ahí sí tiene, usted tiene. Oiga, queremos mandar un saludo a Yaka García, nuestra hermosísima Yaka, que es un cumpleaños. Abrazo y a papacho fuerte, mi querida Yaka. Muchísimas gracias, que te la pases muy bien, mi querida Yaka, y GPI, GPI. Yo quiero agradecer también muchísimo a todas las personas que estuvieron ahí en Cintermes, que nos dieron la entrada y la salida y que nos atendieron padrísimo, nos acobijaron mucho. Un fuerte abrazo y muchas, muchas gracias. Mañana, 10.30 de la mañana por Canal 28, Vida y Estilo. Gracias. No te lo pierdas. Monterrey. 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 Monterrey.